Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Un nuevo programa de Villamitre Digital. Esto es Villamitre y en vivo y en directo, ¿eh? 2303. Y nuevamente con toda la actividad, todo lo que ha sucedido y no ha sucedido en realidad en un fin de semana donde no hubo actividad deportiva porque, bueno, obviamente teníamos las elecciones. Pero igual, de todas maneras, tenemos testimonios, tenemos protagonistas y, bueno, han retomado los entrenamientos también los distintos deportes que tiene el Club Villamitre. Pero primero vamos a comenzar con lo que tiene que ver con el fútbol femenino. Pero antes de irnos al fútbol femenino, precisamente, vamos a comentarles quién nos viste, que es la gente de Vicentino. Tanto hombre como mujer, Lorena y Javier, te pueden ofrecer la mejor indumentaria. Sobre todo ahora teniendo en cuenta que se viene el fin de año, los chicos egresan, tienen unbox, obviamente para los chicos, la ropa para las chicas, la ropa para ustedes, para los más grandes, para todo evento que se pueda ir dando de acá a fin de año. Bueno, Vicentino en remedio de escala de Rivadavia, tanto para hombre como para mujer. Y también, como cada martes, cada vez que nosotros iniciamos nuestro programa, tratamos de irnos bien recargados, bien arriba, ¿no? Con las baterías bien arriba. Y por eso tenemos a la gente de Baterías Ugoldi, más de 50 años de esta empresa familiar en nuestra ciudad. Tele arranque sin temor. Tiene Ugoldi un gran acumulador. Baterías Ugoldi. Mateo 934. Y lo prometido, porque bueno, obviamente una de las disciplinas que el Club Villamitre está trabajando y muy bien y está siendo protagonista ya desde hace un tiempo, es el fútbol femenino. Y lo tenemos a su entrenador, a Juanchi Estaloca, que ya nos ha visitado en varias oportunidades y le volvemos a agradecer por estar en nuestros estudios. Juanchi, un gusto nuevamente contar con vos. Bueno, gracias por la invitación y bueno, ha traído suerte, así que ojalá que siga, que ya queda poquito, ojalá que siga. Y sí, la verdad que ha traído suerte, pero bueno, obviamente también, digamos, le ha dado cierta potencialidad, ¿no?, a las chicas, porque realmente han crecido mucho más en el juego y ha sido un año, más allá de ser protagonista los años anteriores, pero este es como que, bueno, obviamente golean, gustan, ganan. La verdad que el equipo, no hay dudas que lo encontraste, ¿no? Sí, justo hoy hablábamos eso con la chica por ahí, uno que ha estado siempre en el masculino. Así todo, en el masculino es muy difícil, más allá de los rivales, bueno, ser tan contundentes, bueno, tratar de jugar de una manera en todas las canchas y sea que la cancha esté buena, sea en el predio nuestro que es un billar o en el fortín, hemos intentado siempre demostrarle, nada, una idea de juego y bueno, y las chicas han trabajado para eso, así que nada, la verdad que un, nada, se está terminando y ojalá que se termine de la mejor manera, pero un año muy bueno en realidad, muy bueno con, nada, con goleadora del año, con vaya menos vencida, con, bueno, terminando la clausura totalmente invictos, así que bueno, nada, la verdad que súper contento. Y invictas y bueno, y también incluso ganando los clásicos, ¿no? Clásicos con municipales que se han dado en estos últimos años y ganando bien. Sí, que hasta eso, por ahí este año hubo, de los cuatro clásicos que ya se jugaron, hubo dos que se ganaron 6 a 1 y 6 a 2. Ya se ha marcado una diferencia, yo se lo digo a chicas, importantísima porque, nada, porque el día a día nuestro fue muy bueno, realmente el cuerpo técnico ha trabajado fuera de lo mío, nada, tanto los dos profes, Mariano Escopetulo y Pablo Vimelio, como, bueno, Samuel que era el entrenador de arqueras, que hoy está Matías, que es el entrenador de arqueras, han trabajado muy bien y las chicas, nada, las chicas se han brindado al máximo y eso me parece que ha hecho que se termine hace el año y ojalá que se termine de la mejor manera, obvio que yo hoy se lo decía, lo teníamos que terminar de la mejor manera, se merecen terminar de la mejor manera, así que, bueno, nada, la recta final, la full. El Federal las potenció, indudablemente, ¿no? Sí, de hecho, arrancó antes de lo que se pensaba la Copa Federal y, bueno, se había trabajado para eso, pero eso también nos dio después una continuidad terrible, realmente la vara quedó muy alta después del Federal, de quedar ahí nomás, lo que te decía recién a vos, de ser, nada, totalmente competitivas contra el rival que llegó a la final, con Alosivi, por ejemplo, y no estar ni ahí nomás de estar lejos, así que, y eso después nos mantuvo con una vara muy alta, como te decía, y bueno, y ha hecho que, que es lo que te digo, que por ahí hayamos goleado un montón de partidos, que no es fácil, hemos goleado la mayoría de los partidos, y bueno, nada, realmente eso te da confianza, y bueno, y las chicas han crecido mucho. Vos sabés que noto, digamos, un grupo realmente fantástico, ¿no? Muy unido, un grupo donde se nota el trabajo, se notan también los resultados, ¿no? Pero, digamos, ¿qué punto tiene de importancia el trabajo de ustedes también? Más allá que cuando tomaste vos ya venían con un trabajo, pero se les nota la alegría, en, digamos, en los entrenamientos, en cada uno de los videos que las chicas arman, cada partido, en la previa, en el después. Bueno, hoy le decía, para mí ha sido el grupo, realmente ha sido un grupo... Hablas mucho, digamos, con ellas. Sí, sí. Te lo pueden decir, ella también debe estar cansada de escucharme, pero bueno, fue la línea que traté de llegarle a ella, de la manera que yo, por ahí, de venir del masculino y no querer hacer mucho cambio, pero sí, también tenía que trabajar de otra manera. Fue desde ese lado, del lado de hablar mucho, de trabajar a la par, de que ellas supieran que podían crecer mucho si realmente se brindaban, porque, bueno, uno venía del masculino y se podían hacer un montón de cosas. Yo vi, hoy le decía eso, yo por los 10 días, yo ya le pedía un montón de cosas, porque yo veía material y hoy a 10 meses yo le digo, hoy ya no puedo pedirle menos. En realidad hoy ya la barra quedó muy alta y realmente todas se han mejorado. Se han mantenido prácticamente el grupo de 30 jugadoras, es un montón. Hoy éramos en entrenamiento 25. Es muchísimo para un plantel del cual yo utilicé pocas, es la verdad. Yo utilicé pocas, pero el resto supo sostener al grupo y me parece que eso es la clave. Es un grupo súper sano, divertido, que ha tomado las cosas de una manera muy profesional y eso a mí me da muchas ganas de seguir, es la verdad. Y ellas han visto el crecimiento. Y se nota. ¿Vos sabés dónde noté, digamos, ese compañerismo en la Copa Federal? Porque, digamos, tenías un cupo, tuviste que dejar chicas afuera, chicas que acompañaron, fueron a Mar del Plata, estaban siendo unas hinchas más, digamos, alentaban. Eso es muy bueno, ¿no? No pasan mucho tampoco incluso en el masculino, digamos. No, no. De hecho, yo venía del masculino de trabajar tres años en Libertad muy buenos y habíamos logrado eso, pero después de tres años. Yo realmente en el femenino logramos hacer un montón de cosas en muy poco tiempo. Pero lo que te digo, por ahí, las principales partícipes de esto son ellas. En realidad se han brindado 100% con lo que venían haciendo, abriéndose para mis formas, para mi manera. Pero bueno, también era algo nuevo para mí ser cabeza de grupo. Y bueno, mi manera de llevarlo adelante fue este. Y como decís vos, es más, yo les digo siempre, por ahí han sostenido mucho las que no han jugado a las que han jugado. Las que han jugado ya tenían mi confianza de jugar, ya es mucho más fácil. Y bueno, salió bien. La verdad que se nota mucho. Y de hecho también la convocatoria a la Liga del Sur, al seleccionado, eso también me parece que en el caso de ustedes es sentirse pleno, orgulloso, porque bueno, es el trabajo que termina plasmado en esto también, ¿no? Sí, sí. De hecho, hoy fue, y ayer y hoy fueron los primeros lunes y martes que han podido venir las chicas de la selección, porque estábamos jugando a distancia final y por ahí yo le dije a Emma si me hacía el favor de tenerlas a todas. Y realmente es un grupo que, de hecho, me parece que se quedaron cortas, pero a ver, no se puede poner más jugadoras, pero es un grupo donde por ahí entre 10 y 12 jugadoras tranquilamente podrían estar porque, nada, porque han trabajado muy bien, porque se han mejorado todas, han crecido muchísimo, han crecido jugadoras grandes, son las que más han crecido. Es muy importante eso, que por ahí las grandes hayan entendido que por ahí se podía crecer y aprender todos los días algo nuevo. Bueno, y hoy les toca la posibilidad a varias de esas jugadoras grandes estar en la selección y, como decís vos, por ahí, es el premio a todo lo que han hecho durante el año. Juanchi, comienza ya el tramo decisivo, ¿no? Se viene la semifinal, van a jugar con libertad. Libertad. Bueno, te preguntaba fuera de cámara, ¿no? La ventaja es solamente cancha. Cancha. En este caso va a ser el predio. Sí, en el predio. La han enfrentado a libertad durante el año. Sí, y ha sido un rival duro. A ver, sí porque por ahí es un equipo duro, es un equipo duro, pero, bueno, nosotros sabemos realmente que si hacemos las cosas bien estamos un par de escalones más arriba. Pero, bueno, este fútbol hay que demostrarlo dentro de la cancha. Ellas, yo digo que nunca, son un equipo que nunca se ha perdido en la victoria. Siempre se han mantenido totalmente responsables, con disciplina, nada, respetando al rival. Y eso ha hecho que por ahí, lo que yo le decía, por ahí han hecho goleadas fuertes porque por ahí eso, ¿no? No, no, y del respeto lo han mantenido de, vamos, cinco, vamos a hacerle diez, pero del respeto y sabiendo de que, bueno, yo quiero demostrar que soy mejor que vos y nada más que eso. Se terminaba el partido, se saludaban a las rivales que, de hecho, nada, pobre, no sabían dónde... Sí, sí, quedan desorientados. Claro, quedan desorientados porque por ahí han sido goleadas de 10 a 0, 14 a 0, 12 a 0 y es muy fuerte. Es la verdad, lo que te digo, por ahí es muy difícil hacer, sea masculino o femenino, tantos goles y tanta diferencia en el juego. Pero bueno, las chicas han, bueno, por eso es parte también de todo lo que ya han hablado, de que es fútbol y nada más y que, bueno, si se gana mejor y la única vez que nos tocó perder este año que fue con municipales 2 a 1 en cancha de municipales, nada, realmente hubo respeto, han entendido que se puede perder también y, bueno, eso también es crecimiento. Obviamente que te voy a preguntar, digamos, ¿cómo ves el nivel, no? Durante todo este tiempo, el nivel en general del fútbol femenino en la Liga del Sur, durante todo este tiempo que estás dirigiendo. Bueno, a ver, yo digo que separo realmente... Separó Villamitre. Sí, separó Villamitre en el resto porque, bueno, porque, nada, uno lo tomó de la manera que tomó, las chicas lo han tomado de una manera súper profesional y el resto va a depender mucho de cómo quieran que crezca esta disciplina, de la gente que esté a cargo, de conseguir una línea de trabajo de las chicas, porque, sí, no hay formación, la mayoría ha arrancado hace poco a jugar al fútbol y todo, pero, bueno, las chicas yo pienso que son la principal partícipe para tomarlo de la manera que tienen que tomar, sabiendo que es un deporte y no un hobby y eso la va a llevar a los que la llevaron a las chicas Villamitre. Voy a mejorar, voy a jugar una Copa Federal, voy a que tenemos un par de partidos dando vuelta con equipos de Buenos Aires para cuando termine la competencia, que nos quieren jugar, así que, bueno, eso es muy importante para nosotros y es muy importante para el fútbol femenino, pero, bueno, es la única manera de tomarlo para que esto crezca, no queda otra. Hablábamos también de la posibilidad de un torneo regional, ¿no? Sí, está la posibilidad de jugar un regional amateur que, como el masculino, se quiere hacer fuera de las fechas de lo que es la Copa Federal para que se jueguen las dos cosas, y entonces vos tenés competencia local y una de las dos competencias, tanto la regional o la Copa Federal, y eso es crecimiento, es jugar contra otros equipos, bueno, ojalá, bueno, por ejemplo, el boy de la Pampa que llegó a la fase final va a jugar con todos los equipos de Buenos Aires durante una semana en el predio de Seiza, eso no tiene precio ni masculino ni femenino, y bueno, y la idea es llegar a eso, la idea es llegar a eso, que siga creciendo, y lo que te digo, por ahí estamos varios escalones más arriba, pero bueno, yo lo que le digo a las chicas, hoy le decía a las chicas, nosotros somos nosotros, y nosotros estamos, y ellas tienen que pensar en crecer ellas en Villamitre, y después el resto, y verá lo que tiene que hacer, la verdad, la verdad, uno lo tomó de una manera que por ahí, es difícil tomarlo, pero bueno, por ahí los tres que estamos hoy, tanto Mariano, Pablo y yo, venimos de mucho tiempo en el masculino, y es la única manera que tenemos para llevar adelante el trabajo. Juanchi, y hoy por hoy, digamos, ya seguramente que debe ser así, están más interiorizados, digamos, a nivel general del fútbol femenino, observan mucho lo de Buenos Aires, recién me hablabas de Olboys de La Pampa, me hablabas de Aldo Sibi, supongo que digamos que deben estar en esa faceta, ¿no? Sí, que de hecho, yo, la verdad, este año, y por ahí estoy en mi casa, y por ahí me pongo a ver los partidos del femenino de Buenos Aires, porque, bueno, para ver qué tan lejos uno está, por eso también es la idea de jugar estos partidos, que por ahí tenemos la posibilidad de jugar con equipos de Buenos Aires, para ver qué tan lejos estamos, que de hecho la Copa nos marcó que no estuvimos lejos, pero que bueno, que seguramente falta, y bueno, pero sí lo que nos falta es trabajo, de parte de las chicas lo han tomado de la manera que hay que tomarlo, pero bueno, esto es, nada, es largo, es largo y recién comienza. Los trabajos siguen como siempre, ¿no? Desde lunes a viernes, más la competencia al fin de semana, parte técnica, táctica, física, nutricionista, todo, eso no varió nada. No varió nada, la verdad que Ema nunca quiso aflojar en nada, la nutricionista siguió, las chicas siguen tomando su suplemento, gimnasio mayormente entre uno y dos días, más toda la parte física, más la parte táctica, realmente, nada, nunca pudimos bajar la vara porque quedó muy alta, y las chicas, es como en el masculino hoy, por hoy, que te pide herramientas, que te pide conceptos, hoy las chicas de Villamitre te piden eso, y bueno, y nosotros tenemos que estar a la altura, y nos gusta, y nos gusta, y nos gusta, porque es crecimiento para nosotros también, obvio. Ya desde hace un tiempo vienen trabajando con las escuelitas, donde están, bueno, Sol Menéndez Perrón, está también Camila Kronenberger, está Sofi, hay material también, ¿no?, ya que se va sumando, yo he visto cantidad de niñas que se han sumado. Sí, de hecho yo... Algo que siempre, como Ser Sol dijo, dice, nosotros no tuvimos la posibilidad de tener, digamos... Una base. Una base. Sí, 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 que de hecho yo el sábado estuve mirando el jugo del Sub-16, contra Bellavista, y bueno, Bellavista está trabajando bien, y se nota, y las chicas trabajan muy bien, de hecho las chicas, de hecho lo que te decía, por ahí el trabajar con nosotros, por ahí hace que ellas puedan volcar un montón de cosas para las chicas, y es la verdad, la base esa que están haciendo, la más chiquita, es todo, es todo, se gana un montón de tiempo, vos calculás que hay chicas que han empezado a jugar hace tres años, y a una edad que es difícil, pero lo han logrado, imagínate que los 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, estar jugando, estar aprendiendo un montón de conceptos, y sí, seguramente, como nos pasó a nosotros, vas a llegar súper formado, hay muchas más opciones hoy por hoy, las profes son jugadoras de fútbol, que es importante eso, que es muy importante, son jugadores de fútbol, encima que juegan bien, entonces es muy importante. Te pregunto, mañana fútbol, ¿no? Mañana ya vas a hacer fútbol, y ahí vas a confirmar el equipo, más allá que venís trabajando con una base. Sí, por ahí ahora, cuando, ahora al estar todas bastante aptas, excepto Camila, que por ahí después de la fractura en el tabique, nada, no pudo todavía trabajar con normalidad, y de hecho jugar tampoco puede jugar, por una cuestión médica, la mayoría está apta, y entonces por ahí ahí ya se complica, tengo un equipo muy bueno, y bueno, la idea es mañana y pasado también, hacer un rato y un rato, para ir probando algunas variantes, pero porque, nada, por suerte, tengo la posibilidad de elegir. Tener la posibilidad de elegir, tenés jugadoras que las podés poner en cualquier puesto, una es Jacqueline Olivera, que te juega, yo recuerdo haberla visto por el lateral, como volante por derecha, siendo zurda, llegaste vos, la pusiste por defensora, por el lateral izquierdo, hoy es la doble 5, pero no tiene ningún problema en jugar, y se destaca todos los fines de semana. Exactamente, es que, por ahí hasta eso, de uno venir de cero, de que ellas vayan rompiendo estructuras, solo y la uso de delantera, pero ha jugado muchísimos partidos, de volante por izquierda, y se ha sentido, y lo ha hecho de muy buena manera, hoy Dana Ramos, que ha jugado de delantera, pasó de 3, hoy la volante por izquierda, porque elijo poner a Morena Bowen, que es una muy buena jugadora, no sé, Renata Trech, que casi ni jugó en este año, los últimos 5 o 6 partidos, lo jugó, y va a jugar los últimos partidos, y convirtiendo goles, y convirtiendo goles, juega bien, es cara dura, sabe jugar bien a la pelota, entonces eso también es importante, como te digo lo otro, también jugadoras que juegan a la pelota, a la pelotita, sirve, y después tienen responsabilidad dentro de la cancha, pero son las que por ahí te pueden marcar una diferencia, obvio. Y qué importante va a ser, digamos, este año sobre todo, porque bueno, la otra vez también le pregunté a Sol, le digo, la meta es volver a repetir la Copa Federal, sí, no hay dudas. Sí, que no hay duda, porque nos quedamos con un sabor agridulce, porque vimos que estuvimos cerca, vimos que tuvimos cerca, vimos que teníamos material para competir, se lo hizo, y se lo encaró de la mejor manera, yo lo que le decía el otro día a la chica, hacer lo que se hizo previo a Aldo Civi, con un día previo en un hotel, un montón de cosas que es lo que está bien, pero es muy difícil de conseguirlo, y eso lo consiguieron muy rápido, entonces hay que seguir peleando por eso en realidad, no queda otra, no para atrás, no, es todo de ahí para adelante. Juanchi, te agradezco como siempre, cada vez que necesitamos tu aporte, digamos, que estés en nuestros estudios, estás, te veo muy convencido, y muy entusiasmado, y eso creo que es muy bueno, porque bueno, le has dado una cuota distinta también, al equipo femenino, y bueno, esto es una vara, como decís vos, una vara alta, que cada vez ustedes se van potenciando más, tanto las chicas, como cuerpo técnico. Exactamente, y sí, y lo convencido, y lo entusiasmado, es porque el material lo tengo, porque el material me responde, porque nos responde realmente como cuerpo técnico, nos responde todos los días, y eso entusiasma, eso entusiasma, no, 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 no puedes no entusiasmarte cuando realmente las chicas, se brindan al 100% para decir, dame herramientas, enseñame, yo quiero aprender, discutimos, dialogamos, se enojan, me enojo, y realmente fueron estos 10 meses de mucho crecimiento, para ellas y para mí un montonazo, para el cuerpo técnico fue mucho crecimiento, así que bueno, nada, queda la última parte, lo único que quiero decir, es que la gente de Villamitre, apoye, queda poquito, y las chicas necesitan del apoyo, de la gente de Villamitre, que mucho, cuando apoya, apoya, apoya fuerte, y lo necesitamos para, más que nada, porque realmente se lo merecen ellas el apoyo, han, han trabajado muy bien este año. Juanchi, como siempre, muchísimas gracias, y bueno, lo mejor, porque se viene ahora, digamos, el momento donde, comienza ya a definirse, lo que fue todo el trabajo del año. Exactamente, así que bueno, gracias por la invitación, y ojalá que, que la próxima invitación ya sea con, con un Villamitre campeón, del clausura y del año. No tenemos dudas de eso, para nada, porque vemos como trabajan, y vemos como, como están las chicas. Juanchi está loca, el entrenador del fútbol femenino de Villamitre, comienza ahora la etapa ya de, de cruces, en este caso, van a recibir a Libertad, en el predio, de México y Thompson, en el predio de Villamitre, y por supuesto, también estaremos cubriendo, ese, ese encuentro. Nos vamos a nuestra primera pausa, cuando regresemos, continuamos con mucho más, Villamitre Digital, esto es Villamitre.